Bueno, en realidad no me pareció nada especial, digamos, me parece que es más de lo mismo, pero bueno, cada cual tiene su estilo, su forma de expresar la gestión que está llevando a cabo. Es decir, prácticamente el cuarto año del actual intendente, lo conozco como concejal previamente y me parece que es más de lo mismo, pero sí celebro que haya venido, porque justamente es lo que siempre deseamos y esperamos nosotros los representantes de la voz del pueblo, escucharlo, tenerlo presente, que su presencia física, y nos hubiese gustado que se quede como siempre para poder dialogar y hacerle una serie de preguntas de las cuales nunca hemos obtenido respuestas. En realidad, bueno, lo que ha hecho es, sí, un resumen de las obras que llevó a cabo en su gestión, creo que son públicas, ya las conocemos, pero lo que a nosotros nos interesa va mucho más a fondo, es saber cómo se lleva a cabo la distribución de los fondos, más allá de que mensualmente nos lleguen los ingresos y egresos, muchas veces dibujados. Creo que lo que nosotros merecemos, más que nosotros, el pueblo merece, es que le transmitamos claridad y transparencia. Y es lo que muchas veces no tenemos, por eso insistimos tanto y pedimos a veces a ruego que se acerque el señor Intendente. En realidad, las obras son muchas. Yo, de pronto, personalmente no comparto las prioridades, creo que hay otras que son mucho más importantes. No quiero desmerecer, está bien, que se hagan las obras, pero me parece que habría que apuntar muchas veces a otras cosas que hoy urgen y que no se le está poniendo la mirada o la importancia que tienen. Solo a modo de ejemplo, algunas de esas cosas que usted considera que son prioritarias y un plan de ordenamiento territorial. Urge, a gritos. Tenemos, lamentablemente, una ordenanza que yo la definiría, comprobar la expresión, un engendro, que gracias a Dios este bloque no ha votado, pero que en lugar de traer solución y luz y mirar hacia un futuro, ha dejado a una ciudad paralizada en ese sentido, donde nos atrasa. Es decir, por un lado, hablamos de que tenemos luminarias nuevas en toda la ciudad, pero por otro lado, a la hora de hacer, las personas que quieren invertir en inmuebles, es decir, poder construir, a ver, para qué lado San Carlos tiene que crecer, todo eso es un nudo que no se ha desatado por ese engendro de ordenanza que tenemos. Y eso trae aparejado y va a traer muchas complicaciones, porque cuando nosotros legislamos, no queremos legislar con excepciones, queremos legislar para toda una comunidad. Ese es un tema arduo. Doctor, ¿qué opina del último tramo del discurso donde siga solución a los impuestos o a la tasa municipal? ¿Cree usted que necesita un ajuste? Sí, en realidad, a ver, se repite algo que no ha cambiado, digamos, en los cuatro años que ha estado como intendente, o que va a estar transcurriendo ahora, y el tiempo en el Consejo, que es que hay muchas cosas que desconoce, pero lo que no tiene es voluntad de mínima estudiarla. El proyecto que envió en aquel momento, el Consejo solicitaba información, por ese motivo no había sido aprobado, nuestra posición no es de financiar el municipio, pero si el Ejecutivo no insta pedidos de incremento dentro de los marcos parlamentarios, dentro de lo que establece la normativa, no sé qué entiendo que pretende que el Consejo, la oposición, le fije los aumentos que supongamos que él quiere, la realidad es que está, a ver, una cuestión de falta de información en ese sentido, y hay una parte que es la más concreta, que a él le gusta explicar, le gusta reclamar, pero no le gusta que le pregunten. Hoy fue muestra de eso, digo, el plantear que se va a retirar por cuarto año consecutivo sin poder quedarse a dialogar, y mínimamente que el Consejo le pueda preguntar algo, es un marco también de lo que ocurre cuando se solicita en papel, cuando quiere un incremento, cuando quiere una ordenanza, cuando manda algún mensaje, el Consejo le solicita información, y jamás ha sido respondida ninguna información. Ahí está el punto que hemos ingresado, incluso en la sesión del día de hoy, va a estar ingresando un proyecto de ordenanza para regular la contestación de los pedidos de informe por parte del Ejecutivo, en cuatro años no ha respondido un solo pedido de informe. Difícil para un legislativo poder trabajar con un Ejecutivo que está negado por completo a brindar información de cómo administran, no lo que es suyo, sino lo que es de todos. Entonces, también es bastante fácil poder plantear que no se le aprueban las cosas cuando en realidad no se quiere informar de qué manera se llevan adelante. Y la realidad es que un texto leído en 30 minutos en realidad no implica, digamos, una respuesta a ninguna de todas esas cosas. En ese sentido, es cierto, hay una inflación muy alta, es cierto que es una irresponsabilidad del Ejecutivo no enviar un proyecto con un incremento. responderá, digamos, al área contable del municipio, que tampoco sabemos quién la lleva adelante, trasladar a través de un proyecto de ordenanza si quiere un aumento y ver a partir de ahí. La verdad no sé qué han hablado en la reunión de la unidad de gestión, la verdad es que me parece absolutamente bajo y prácticamente de un conventillo. Me dijo, me dijeron, supuse, entendí, no le cambiamos la vida a nadie, la gente se molesta con la política, con eso, y verdaderamente a mí también me ofusca y me cansa porque no es la primera vez que pasa, todos los años pasa lo mismo y a través de trascendidos o de comentarios se tratan de generar situaciones que no le cambian la vida a nadie y verdaderamente lo que hacemos es que la gente pierda el tiempo, pierda el interés y sobre todo se canse todas estas cosas. ¿Cuáles son los temas que le importan al San Carlino? Muchas cosas le importan al San Carlino. Primero quiere siempre vivir mejor y la realidad es que muchas cosas se están haciendo, hay obras públicas que se hacen, pero hay un municipio que está muy carente de todo el espacio y lo que tiene que ver con la cuestión humana. Digo, los últimos días fuimos a Noticia Nacional por un montón de cuestiones que tienen que ver con temas que se están yendo de la mano por no abordarlo desde el punto de vista humano y no hubo una sola mención a ninguna de todas esas cosas. Si no se menciona es porque no es prioritario, si no es prioritario no va a estar nunca en agenda. Esos son los temas que los dos poderes los tienen que trabajar en conjuntos. La realidad es que los san carlinos, Cecilia planteaba bien un tema y que no es menor, que es la necesidad de empezar a discutir un plan de ordenamiento territorial, que es para dónde va a crecer la ciudad, de qué manera está creciendo y para dónde. Hay normativa que tiene más de 30 años en esta municipalidad y que si no la abordamos entre el municipio como Departamento Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal, la realidad es que nunca van a cambiar. Una gestión que también en muchas cosas se jactaba por el orden y la realidad es que los vecinos están reclamando reiteradamente la proliferación de ruidos molestos, el desbarajuste que hay en la materia de tránsito, un montón de problemáticas. Digo que no tienen soluciones mágicas, pero es necesario que se puedan empezar y sentarnos a trabajar los poderes en conjuntos. Muchos de todos estos datos también van a quedar reflejados y veremos, ojalá que para mejor, con los datos del último censo, para ver nuevamente si San Carlos ha comenzado una hacienda de crecimiento o no, de qué manera se esté visibilizando la posibilidad que nuevas personas decían invertir en la ciudad y un montón de cosas que, bueno, más allá de eso podríamos estar un rato largo. Me parece que sí requieren necesariamente que los dos poderes lo trabajemos en conjunto y que, bueno, la verdad es que también a los hechos me remito y como decía, confesión de parte, no sé qué cosa dijo de esas. Nuevamente, en cuatro años habrá venido cuatro veces y no haber tenido una sola instancia de poder abordar algún tema en conjunto, marca que seguramente los próximos años por delante sean igual y todo lo que no se ha resuelto hasta ahora seguramente no se va a poder resolver. No vamos a igual a claudicar en ese sentido y a seguir reclamándole en beneficio de todos. Por último, Cecilia, un mensaje para los sancarlinos. En este que es un año electoral, pero la gente está con su vida cotidiana y tiene sus problemas, ¿en qué va a trabajar su bloque para mejorar la vida de todos aquí en San Carlos? Mirá, sí, es un año electoral, vos lo dijiste, y es muy importante destacarlo porque creo que tenemos que tomar conciencia sobre eso. Pero bueno, tampoco apuntar exclusivamente a eso porque uno está trabajando, somos concejales que tenemos que pensar en el hoy, no en lo que vendrá, sino por supuesto en el futuro, pero no dejarnos deslumbrar por las próximas elecciones. Yo creo que al sancarlinos, como bien decía Francisco, todos los temas le interesan. San Carlos es una ciudad maravillosa y sus habitantes también, gente de trabajo, gente que quiere el orden, que quiere la limpieza, que quiere la seguridad, que le interesa la cultura y que en ningún aspecto, en ningún aspecto lo debemos dejar de lado. El trabajo, mirá, es el que hacemos muchas veces, no pasa tanto por los proyectos, sino que es aquello que para eso estamos, escuchar al vecino que viene y nos encuentra en cualquier lugar de la ciudad y nos plantea cuál es su problema, su inconveniente, o incluso un proyecto. Nos dicen, ¿por qué esto se podría hacer así o cambiar? Esa escucha llevarla a los hechos, sin lugar a duda. Pero también un consejo de puertas abiertas, como lo tenemos, porque debo reconocer que muchas de las inquietudes e incluso de las problemáticas que tienen los ciudadanos sancarlinos no son atendidas por el Departamento Ejecutivo y son enviados al consejo que nosotros los recibimos con excusas, donde pasa todo por el consejo y no es así, pasa todo por todos. Es decir, hay que trabajar, cuando yo digo en bloque, me refiero en un bloque generalizado, es decir, quienes estamos en la gestión tenemos que trabajar juntos, unirnos, más allá de las diferencias. Que yo opine diferente no quiere decir que yo tenga la razón o que lo haga mejor, pero si me sumo a un trabajo, doy una opinión a otro espacio político, eso no es algo que esté mal. Yo creo que esa visión hay que cambiar. En una ciudad tan pequeña que no nos podamos poner de acuerdo y que el intendente venga una vez por año y obligado y de antemano diga me tengo que ir cuando termina, yo creo que eso es lo que no nos hace bien. Sobre eso vamos a trabajar para poder ampliar, digamos, un mayor desarrollo en el diálogo y el trabajo para que tenga mejores resultados.